Antes de empezar a hacer este video les quiero dar muchísimas gracias a ustedes que ya somos más de 3 mil suscriptores aquí en MAURG1 Este canal está creciendo súper rápido, muchas gracias a ustedes Acabado con los comentarios me pueden dejar sus preguntas para Pregunta de la MAURG1 que ya va a salir la próxima semana Donde también voy a aprovechar para mandarle saludos a todos los que me han pedido que les manden saludos En este video de Pregunta de la MAURG1 van a estar los saludos Ahora sí, vamos a empezar con este video donde nos vamos a dar cuenta si somos personas nakas o no Si tienen más de 5 acertamientos en estas cosas que les voy a decir, son personas nakas ¡Comenzamos! Si aunque eres moreno te pintas el cabello de rubio y te pones pupilentes verdes O te haces rayitos para que te digan güera Si usas los pantalones embarrados muy pegados como si fueran los 80's Si cargas un billete de un dólar en la cartera para hacerte gringo Si te dejas larga la uña del dedo meñique Si te dejas crecer la barba de chivo para verte intelectual Si tienes tatuado a un cristo o una virgencita de Guadalupe pero no dejas de ser un gandalla Si aplicas la S al final de las palabras ¿Dijistes? ¿Fuistes? No, 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 no mames, ponen el tren del mame Si dices gentes para referirte a un grupo de gente Te den una noticia, se dice gente Porque un grupo de personas se dice gente Si dices aiga en vez de haya Y si besas a tu novia después de dos días de no lavarte los dientes Eres naco Y aparte un súper cochinote Si le sacas pleito a cualquier güey que se vea de billete o que se vea carita Si tienes la maña de tomarte fotos con tu lavadero o lo quisiera decir panza chelera y la subes al face Si te tomas selfies en el espejo y eres un hombre Si tienes en el claxon el sonido de sirena o el grito de Tarzán Si te pones a ver las novelas afuera de Electra Si cuando ves que están rifando algo en la calle te pones como loco para ganarlo tú Si trabajas en Televisa o TV Azteca y traes tu café de a todos lados hasta tu casa para que todos vean que trabajas ahí Si cuando estás en el camión te haces el dormido para no darle lugar a una viejita Si preguntas si ya se alivió la mujer que está embarazada Si te emocionas a la décima vez que ponen en los 15 años el caballo dorado o no rompas más No rompas más Mi pobre corazón Diez veces ahí Si traes una luz neón en tu placa o debajo de tu coche Si en tu baño tienes un buen de cosas que te has volado de los hoteles Si vas al cine y haces un tremendo ruido con las palomitas y aparte se escucha que abres tu refresco de lata Y traes una bolsa de hamburguesas que compraste en McDonald's Si en el cine Si a cada rato tus amigas o amigos les presumes que tu ropa es de marca Bueno ya saben que si tienen 5 o más cosas de estas son unos nacos al igual que yo Si quieres suscribirte a un canal diferente a Youtube Suscríbete en la parte derecha Bye Un fuerte abrazo